En esta segunda sesión con BlueGriffon vamos a crear las páginas secundarias correspondientes a las secciones que aparecen en el menú de la página principal y vamos a enlazarlas adecuadamente con este menú. Vamos a empezar creando la primera página, Mi Ciudad. Vamos a guardarla como es costumbre. Le ponemos el título y el nombre de archivo normalizado es decir, en minúscula y sin espacios vamos a guardarlo dentro de Documentos, Mi Web. Vamos a escribir el rótulo de título a insertar la barra horizontal y ahora lo que vamos a hacer es aplicar los estilos copiando el vínculo de la hoja de estilos a la página Mi Ciudad. Y vamos a identificar el párrafo como título y la línea horizontal como línea. Fijaos que automáticamente toma el formato. Vamos a guardar los cambios y vamos a aprovechar que tenemos esta página hecha y que todas las demás secciones van a empezar igual Mis Aficiones, Enlaces, Mapa de la Web y Libro de Visitas y vamos a hacer copias de esta página. Lo único que vamos a tener que modificar de una copia a otra va a ser el título de la página y el nombre de archivo. Esto va a ser Mis Aficiones Vamos a poner también aquí en el rótulo y vamos a guardarla como Mis Aficiones en la misma carpeta de Mi Web. Vamos a seguir modificando En esta ocasión va a ser Enlaces Escribimos el rótulo de título Enlaces y la vamos a guardar como Enlaces A continuación Mapa de la Web Escribimos el rótulo y la guardamos como tal Nombres siempre normalizados Y por último el libro de visitas Y lo guardamos como libro de visitas Ya tenemos que ir a las todas las páginas al menos de la forma más básica Así que lo que vamos a hacer es enlazarlas Vamos a enlazar Mi ciudad con la página Mi ciudad haciendo que sea una URL relativa a la ubicación de la página y por defecto va a abrir la misma ventana Vamos a ir haciendo lo mismo con cada una Con Mis Aficiones Vamos a enlazar a Mis Aficiones URL relativa El enlace al correo electrónico se hace prácticamente igual En este caso ponemos como destino la dirección del correo electrónico y marcamos que esto es una dirección de correo electrónico para que BlueGriffon anteponga MailTo dentro del código fuente Podemos comprobarlo aquí como efectivamente aquí está el MailTo en el destino del enlace Bueno pues guardamos la página y vamos a probarla en el navegador Actualizando podemos ver los cambios los enlaces ya presentes Vamos a probar estos enlaces y como al pinchar en cada uno de ellos Mi Ciudad efectivamente entra en Mi Ciudad Volvemos atrás Mis Aficiones Cada uno conecta con la sección correspondiente Son páginas que ya hemos creado pero que están de momento vacías Solamente tienen el rótulo de título Y el enlace al correo que abre el programa cliente de correo predeterminado En este caso no está configurado vamos a cancelarlo pero si estuviera configurado saldría ya directamente la ventana para redactar el mensaje Vamos a continuar con la edición de la sección Mi Ciudad Abriendo la página Y vamos a escribir algo de texto Algo así como este Y como es habitual en vez de aplicarle formato lo que vamos a hacer es asociarle un estilo Pero mirad vamos a hacer algo diferente Como casi todo el texto que vamos a introducir en las páginas queremos que tenga un formato uniforme Vamos a utilizar el tipo de letra Arial Vamos a utilizar el color azul marino Posiblemente utilizamos mayoritariamente este tamaño tamaño 14 puntos aproximadamente Vamos a hacerlo dentro de la hoja de estilos Vamos a vincular estas especificaciones de formato a la etiqueta HTML Body De esta forma todo el texto que esté dentro de la zona visible del documento de Body tendrá este formato Así que vamos a tomar la especificación de tipo de letra del título Lo vamos a colocar dentro de la etiqueta Body Vamos a hacer lo mismo con el color y vamos a añadir el tamaño 14 puntos que va a ser el que utilicemos para el texto convencional Fijaos que aunque hemos quitado aquí en título el color y la familia de fuentes como el texto identificado como título va a estar dentro del cuerpo del documento va a tomar este formato básico y luego va a redefinir entre otras cosas su tamaño para que en vez de sea 14 sea 24 pero esto es solamente en el caso del texto identificado por título el texto normal que no esté identificado va a estar dentro de Body y va a tomar este formato Vamos a comprobarlo Guardamos la hoja de estilos y como ya está vinculado a las diferentes páginas automáticamente debe estar el formato que hemos especificado aquí lo tenemos solamente vamos a centrar y vamos a insertar debajo la imagen del estrecho satélite que está dentro de gráficos y es esta de aquí vamos a permitir que no tenga un texto alternativo aceptamos y aquí tenemos la imagen debajo de la imagen lo que poníamos era una marquesina texto en movimiento y una tabla una tabla de 3x3 elementos y en cada una de esas celdas lo que hacíamos era poner una imagen de las que tenemos en pequeño x feuta nocturna x estrecho satélite 2 en el centro poníamos x y esa vila y abajo poníamos x parque marítimo 1 y 2 ahí lo tenemos lo siguiente que hacíamos era en propiedades de tabla eliminar el 100% de anchura para autoajustarla y ponerle el borde 0 aceptamos y fijaos que ya tenemos la tabla automáticamente centrada esto es porque en la hoja de estilos que está vinculada pusimos que los márgenes izquierda y derecha fueran automáticos vamos ahora a insertar la marquesina en este hueco el texto en primer lugar y ahora desde el código fuente vamos a añadir las etiquetas de marquesina con una anchura del 50% de la ventana y la etiqueta de cierre aunque no se aprecie aquí en el navegador si se verá el movimiento vamos a insertar un botón gráfico en cada extremo de la marquesina este de aquí ahí lo tenemos vamos a copiarlo lo pegamos guardamos los cambios y actualizamos el navegador para ver el resultado ahí lo tenemos la marquesina en movimiento y nuestra sección mi ciudad prácticamente terminada lo siguiente que vamos a hacer es crear 5 páginas nuevas en cada una de ellas vamos a insertar la foto que tenemos aquí pero en tamaño grande y después enlazaremos la foto pequeña con la página que tiene la foto en grande para dar el efecto de que al pinchar en la foto pequeña se amplía volvemos a Blue Griffon creamos la primera de las páginas nuevas vamos a ponerle como título foto feuta nocturna y aquí lo único que vamos a hacer es insertar la foto de feuta nocturna pero en tamaño grande vamos a centrarla y vamos a guardar la página con el nombre normalizado dentro de la carpeta mi web creamos otra página ahora va a ser el título foto estrecho satélite igualmente insertamos la imagen en tamaño grande y la centramos guardamos la página con el nombre normalizado dentro de mi web y vamos a repetir lo mismo para cada una de las tres restantes cuando tenemos todas las páginas ya creadas volvemos a mi ciudad y vamos a enlazar cada una de las fotos pequeñas con la página que contiene esa misma foto pero en tamaño grande esta es foto feuta nocturna vamos a hacer la url relativa y lo mismo con cada una de ellas para ser una gordo Y ya está. Y ya está. Y al pincharlas cada una conduce a la página correspondiente. Ya tenemos la sección mi ciudad terminada. La siguiente sección que vamos a hacer es mis aficiones. Vamos a abrir la página que tenemos ya creada. Solamente con el título. Y aquí lo que vamos a hacer es una galería de fotos. Ya la tenemos preparada. Dentro de documentos, mi web. Tenemos una carpeta de galería. Y aquí tenemos una serie de imágenes en diferentes tamaños y formatos. Y vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho en mi ciudad. Es decir, una tabla con las imágenes pequeñas enlazadas con las imágenes grandes. Pero en esta ocasión, en lugar de enlazar las imágenes pequeñas con páginas que tienen insertadas las imágenes grandes. Vamos a enlazarlas directamente con las imágenes grandes. Después crearemos un efecto con una biblioteca de Javascript llamada Lightbox. Bueno, vamos a empezar haciendo la tabla. Tenemos 15 imágenes, así que vamos a hacer una tabla de 3 filas y 5 columnas. Y vamos a ir insertando las imágenes pequeñas en las celdas. Hemos dicho que están dentro de galería. Están numeradas del 1 al 15. Y las pequeñas son las que se llaman RC. Así que vamos a ir insertando las imágenes pequeñas. Y cuando las tengamos insertadas, lo que vamos a hacer es enlazarlas de la forma convencional. Seleccionando la imagen. Estableciendo un enlace. Y en este caso el destino va a ser la misma imagen, pero en grande. Que es la que no tiene letras, es numerada solamente. Simplemente la correspondiente a la pequeña. Si la pequeña era 01RC, la grande es 01 simplemente. Así que la enlazamos como una URL relativa. Y esto lo hacemos para cada imagen. Una vez que hayamos insertado la pequeña. En este caso será la 02, URL relativa. Y vamos a hacer esto para cada imagen hasta que completemos la tabla con las 15. Una vez que hayamos insertado y enlazado todas las imágenes, vamos a centrarlas todas en sus celdas. Seleccionando la tabla. Y concentrar. Vamos a hacer lo habitual en la tabla, que es quitarle la anchura máxima para que se ajuste automáticamente su contenido. Y vamos a eliminar el borde desde el código fuente, por ejemplo, eliminando la propiedad border1 y haciendo que el estilo, las propiedades de estilo que recordemos que estaban con anchura de borde 0, pues entren en acción directamente eliminando el borde. Vemos que esto así es como ha sucedido. Guardamos los cambios y vamos a probar la página en el navegador. Entrando a mis aficiones. Y vamos a ir probando como al pinchar en cada imagen efectivamente carga la imagen en grande. Ahora vamos a mejorar esto con un efecto visual a través de la librería de Lightbox, que es una librería en Javascript. Hemos descargado ya. La tenemos en nuestra carpeta de descargas. Es este fichero zip que vamos a extraer. Y mira, dentro de la carpeta tenemos las instrucciones de Lightbox. Muy sencillo de utilizar. Aquí viene explicado. Estos son los scripts que tenemos que incluir en la cabecera de nuestra página. Así que voy a copiarlos y me voy a ir al código fuente de mis aficiones para insertar, como dicen las instrucciones, dentro de la cabecera esos enlaces a los scripts. El siguiente paso es incluir también un enlace a una hoja de estilos, que también proporciona Lightbox. Así que vamos a copiarlo de la misma forma y vamos a insertarlo también en el código fuente. Ahí está. Y ahora vamos a colocar los elementos de Lightbox en el lugar adecuado. Tenemos que utilizar estas tres carpetas que vamos a copiar dentro de la carpeta de nuestra web. Ya existe una carpeta CSS, así que vamos a mezclar los contenidos. Y por último añadiremos el atributo de Lightbox a los enlaces a las imágenes. Identificamos dónde están en el código fuente de mis aficiones. Buscamos los enlaces, las etiquetas de enlaces y aquí añadimos el atributo de Lightbox. A cada uno de ellos. Si además queremos que las imágenes formen una secuencia entre sí, tenemos que añadir un identificador al atributo de Lightbox entre corchetes. Vamos a ponerle por ejemplo, galería. Y este es el atributo que vamos a ir copiando a cada uno de los enlaces a imágenes. De esta forma. Bien, cuando tenemos añadido el identificador, guardamos los cambios y vamos a ver en el navegador el efecto. Actualizamos la página. Pinchamos en cualquier imagen. Y fijaos, hay veces que el código Javascript de Lightbox no es bien interpretado en los archivos .xhtml. En estos casos vamos a utilizar un pequeño truco que es sencillamente guardar la página como html, no como xhtml. Así que vamos a cerrarla de aquí, guardamos los cambios y vamos a cambiarle el nombre, la extensión. Vamos a hacer que sea misaficiones.html. Esto conlleva un cambio en la página principal, ya que el enlace en esta ocasión debe ser a misaficiones.html. Actualizamos el enlace, guardamos los cambios en la página principal, volvemos al navegador, recargamos la página principal y ya accedemos para volver a probar el efecto. Vemos como ahora sí funciona y como hemos añadido el identificador común a todas las imágenes de la galería, podemos ir pasando de una a otra en forma de secuencia hacia adelante y hacia atrás. Como veis el efecto es bastante impactante. Tenemos aquí abajo un botón cerrar o podemos pinchar fuera para volver a la página. Vamos a continuar ahora con la siguiente sección, que va a ser enlaces, así que vamos a abrirla. Y en esta página lo que vamos a hacer es recomendar una serie de enlaces externos. Vamos a clasificarlos en tres categorías, descarga de programas, juegos y deportes. Vamos a poner tres enlaces de cada una de ellas. Vamos a organizarlos en una tabla de dimensiones, cuatro filas y seis columnas. En esta tabla vamos a combinar las celdas de la primera, tercera y quinta. Vamos a aprovechar estas celdas grandes para insertar un gráfico en cada una. Estos gráficos, como de costumbre, los tengo en la carpeta gráficos. El primero que vamos a insertar se llama PC animado. El segundo, se llama explosión animado. Y el último, balón básquet animado. Vamos a poner un encabezado en cada una de las columnas, descarga de programas, juegos y deportes. Y empezamos con las direcciones. Vamos a poner los encabezados en negrita. Y a enlazar las direcciones. Para enlazar las direcciones con urls externas, hay que escribir el http dos puntos barra barra y a continuación la dirección. Vamos a abrirla en una ventana nueva. Y vamos a hacer esto mismo con todas. Una vez que tenemos todas enlazadas, vamos a entrar en propiedades de tabla para quitarle el ancho completo a la tabla, que se ajuste al contenido. Y el borde vamos a quitárselo desde el código fuente para que tome el estilo automáticamente. A continuación de la tabla vamos a escribir un pequeño texto para que se puedan descargar los visitantes un juego y un emulador. Algo así. Y vamos a enlazar el primer aquí con el emulador y el segundo con el juego. Estos recursos los tenemos dentro de mi web. En programas. ZSNS es el emulador. Vamos a hacer la url relativa. Y el segundo aquí vamos a enlazarlo con el juego. Que lo tenemos en la misma ubicación y se llama mario.zip. Url relativa también. Y aceptamos. Bueno, guardamos los cambios y vamos a probarlo en el navegador. Al hacer clic en los enlaces del emulador y el juego, se inicia la descarga. Y los enlaces a las direcciones externas se abren en una ventana aparte. Ya tenemos terminada la sección de enlaces, así que vamos a cerrarla. Y la siguiente va a ser mapa de la web. Vamos a abrir la página que tenemos hecha solamente con el rótulo. Y en esta sección va a ser, como dice su propio título, una forma de acceder directamente a cada una de las restantes secciones que tenemos hechas. Las vamos a disponer en una tabla de forma jerárquica y enlazaremos cada rótulo de sección con su página correspondiente. Vamos a empezar poniendo un mensaje al vistante, algo así como este, que vamos a centrar. Y a continuación vamos a poner la tabla. Vamos a hacer de dimensiones 11 por 3. Y vamos a empezar a colocar los títulos de sección. Esto va a ser el principal. Aquí vamos a poner mi ciudad. Las páginas de las fotos. Una vez que hemos escrito los nombres de las secciones, vamos a adornar un poquito estos rótulos con un gráfico que se llama sirena animado y que está, como es costumbre, dentro de gráficos. Es este de aquí. Vamos a redimensionarlo un poquito para que tenga el mismo tamaño que el texto. Aproximadamente. Y ahora vamos a copiarlo y lo vamos pegando a la izquierda de cada uno de los rótulos de sección. Ahora vamos a enlazar cada rótulo con su sección correspondiente. Pero antes vamos a hacer un cambio. Acordaros que la página principal la guardamos con el nombre de archivo superweb. Como esta va a ser nuestra página principal, tiene que llamarse index. Para que en un futuro cuando lo publiquemos, el servidor pueda encontrar la página al inicio fácilmente. Así que vamos a aprovechar ya para cambiarle el nombre. Vamos a cerrarlo del editor. Nos vamos a la carpeta donde tenemos la página guardada. Y le cambiamos el nombre al archivo. En vez de superweb, index. Volvemos ahora sí al editor. Y a la hora de enlazar principal, pues ya lo hacemos con el nuevo nombre de archivo. Que es index. URL relativa. Y ahora hacemos lo propio con cada enlace. Cada una la enlazamos con su página correspondiente. Y hacemos la URL relativa. Una vez que tenemos todos enlazados, vamos a modificar las propiedades de la tabla para que se autoajuste. Eliminándole la anchura máxima. Y vamos a ocultar su borde desde el código fuente, eliminando el atributo border de la tabla. De esta forma hacemos que desaparezca el borde. Bueno, ya la tenemos centrada y con el borde fuera. Bueno, pues ya la tenemos terminada. Vamos a probarla en el navegador. Guardamos los cambios. Y vamos a comprobar que pinchando en cada sección se abre la correspondiente. Fijaos que aparece un borde alrededor de cada imagen. Y esto es un efecto un poco feo. También en mi ciudad, una vez que enlazamos las imágenes, aparecía ese cuadro marcando que es una imagen hipervínculo. Aquí sucede igual porque al seleccionar hemos seleccionado completa la celda. El texto y también la imagen. Fijaos que la imagen también es enlace. Vamos a eliminarlo, pero vamos a hacerlo general para todo el sitio web, por lo que lo vamos a hacer desde la hoja de estilos. Si en la hoja de estilos que tenemos vinculada a todas las páginas, añadimos una etiqueta. IMG de imagen. Con esto vamos a conseguir que afecte a todas las imágenes de todas las páginas que tienen vinculadas esta hoja de estilos. Y vamos a poner border.nan para que no tengan ningún borde. Las imágenes que sean hipervínculos. Vamos a guardar la hoja de estilos y vamos a comprobar, actualizando en el navegador, que fijaos los marcos automáticamente desaparecen. No solamente en esta página, sino también en mi ciudad han desaparecido los marcos de imagen. Siguen siendo las imágenes enlaces, pero ya sin ese marco que queda tan antiestético. Bueno, pues de momento tenemos esta sección lista. Vamos a por la única sección que nos falta, que es libro de visitas. Vamos a abrir lo que tenemos hecho hasta ahora, que es solamente el rótulo. Esto es. Y en esta sección vamos a introducir un formulario para que los visitantes puedan complementarlo y darnos su nombre, su procedencia y su opinión y sugerencias sobre la web. Este formulario después tendrá unos botones abajo para poder enviarlo por correo electrónico a la dirección que yo establezca. Así que vamos a empezar poniendo un mensaje. Algo así. Vamos a centrarlo. Y ahora vamos a introducir el formulario. A través del menú insertar. Formulario. Opción formulario. Me pide el nombre para el formulario. Vamos a ponerle libro visitas. Como url le ponemos mail to y la dirección donde queremos que se envíe el formulario. Y como método post. Y fijaos, hemos creado un cuadro discontinuo que es el formulario todavía vacío. Y dentro de ese cuadro tenemos que colocar todos los controles para que al darle al botón enviar, pues todos los contenidos de esos controles se envíen conjuntamente. Vamos a introducir aquí la tabla para situar los controles y las etiquetas de forma centrada como venimos haciendo en toda la web. Vamos a poner seis filas, dos columnas. Vamos a empezar pidiendo el nombre. Luego la ciudad de procedencia. Luego vamos a pedir la edad. La opinión sobre la web. Sugerencias. Y vamos a utilizar la última fila que vamos a combinar para colocar los botones de envío. Y ahora vamos a empezar a introducir los controles. Vamos a empezar por los botones. Insertamos. Formulario. Y en entradas vamos a introducir un botón de envío de formulario. Vamos a ponerle nombre. Y vamos a ponerle nombre. Y aceptar. Ahí tenemos el botón. Insertamos. Formulario. Y en esta ocasión un botón de reinicio de formulario. Si queremos borrar los campos de formulario. Estos nombres que estoy introduciendo para los campos de formulario solamente son identificadores dentro del código fuente. Para hacer referencia a esos objetos y poder manipularlos en un futuro. No son los nombres que aparecen en la cara, digamos, del botón. Esos son predeterminados. Vamos a centrar estos botones. Y el resto de controles de formulario. Vamos a utilizar un cuadro de texto para nombre y para ciudad. Menús desplegables de opciones para edad y para esta web, me parece. Y un área de texto para las sugerencias. Así que vamos a insertar. Formulario. Hemos dicho. Entradas. Un campo de entrada de texto. Vamos a llamarlo. Nombre. Porque se llama descriptivo. Y vamos a ponerle como tamaño 25 caracteres. Aceptamos. Ahí lo tenemos. Mismo tipo de campo en esta ocasión. Un campo de entrada de texto. Que vamos a ponerle como nombre. Ciudad. Y de tamaño también 25 caracteres. Y hemos dicho que para edad y esta web, me parece. Vamos a utilizar en esta ocasión. Una lista de selección. A la que vamos a llamar. Edad. Y vamos a introducir ya las opciones. Vamos a añadir. Como primera opción. El mensaje. Selecciona tu intervalo de edad. Vamos a marcarlo como seleccionado. Para que se vea con el cuadro de selección. Plegado. Y vamos a ir añadiendo ahora. Los diferentes intervalos. Menos de 12. Vamos a poner de 12 a 19. De 20 a 40. De 41 a 60. Y por último. Vamos a poner más de 60. Y ya tendríamos. Estas opciones de etiqueta ya establecidas. Aceptamos. Y ahí tenemos. El cuadro de selección. Vamos a hacer lo mismo con esta web, me parece. Insertamos nuevamente. Una lista de selección. Vamos a llamarle. Opinión. Y vamos a introducir las opciones. Que van a ser. En primer lugar. Fantástica. Vamos a dejarla seleccionada. Vamos a añadir también. Buena. A continuación vamos a poner. Regular. Malilla. Y por último vamos a poner. Dedícate a otra cosa. Aceptamos. Ahí tenemos ya el cuadro desplegable. Y hemos dicho que vamos a introducir en sugerencias. Un cuadro de texto. Que vamos a llamar sugerencias. Y vamos a ponerle. 20 columnas. Y 5 filas en principio. Si estas filas son superadas. Pues aparecerá automáticamente una barra de desplazamiento. Aceptamos. Ahí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo habitual en las tablas. Vamos a hacer que se autoajuste al contenido. Ahí está. Y vamos a eliminar el borde. Desde el código fuente. Guardamos los cambios. Y vamos a ver la página como ha quedado en el navegador. Bueno, fijaos como puedo rellenar los campos perfectamente. Y puedo enviar la consulta por correo electrónico. Siempre y cuando tenga el cliente de correo prevé terminado configurado. Si no es así, pues se abrirá el cuadro del asistente para configurarlo. Y con esto tengo la primera versión de mi web terminada. En futuras sesiones iremos mejorándola con marcos de página. Con efectos de rollover y demás.